Gente, qué raro se hace, ¿eh? Qué raro se hace. Señores, 1-0 para Movistar Koi, 13-11, Icebox. Déjame dar un detalle. De la misma manera que nosotros les hemos estudiado a ellos… Coño, que esta gente no son Paco Porras y sus amigos. ¿Sabes? Que también nos han estudiado a nosotros. De la misma manera que nosotros podemos hacer anti-strats, ellos también las pueden hacer. Por supuesto. Que Mystic y compañeros son el señor Chocolat y Rasqui Perro. Lamentablemente no lo son, me encantaría que lo fueran. Pero es verdad que el equipo, a pesar de todas las dificultades que tuvimos y ya lo hemos repasado en el mercado de fichajes por esa separación que tuvimos con Infinite Reality, creo que hemos acabado haciendo un equipo trabajador. Un equipo que obviamente tiene que seguir mejorando, pero que está dando la cara en VCT. Está dando tanto la cara que quizá Black podemos estar en el día de mañana con ya cuatro equipos eliminados. Con cuatro equipos eliminados que sería estar en esa pelea… Y variamos top 5-7. Top 5-7. Que también te digo una cosa… ¿Y si ganamos mañana? Sería top 4. Pero para eso hay que ganar hoy, va, va. Va. Dale Black, un mapa. Un grupo en el que estaba Navi, Liquid y BBL, que ayer la gente diciendo… ¿Verdad, jugaba mal, BBL? Pero es que BBL era un equipazo, la gente lo pintaba mucho mejor que nosotros. O sea, nosotros en los tíos estabas abajo del todo y BBL estaba por encima. Sí, sí, sí. Son tres equipazos. Y que nosotros estemos a un mapa de colarnos al play-in es una auténtica barbaridad. Y para mí hablaría muy bien de este roster que la gente no confiaba. Es verdad, off-season ha sido complicada para nosotros, pero están dando la talla yo creo que muy, muy bien, tío. Tenemos unos mimbres muy correctos. Es que… Fíjate. Para hacer cosas tochas. Luego hablaremos del play-in. Y el gelo doble play-in. Vamos a ver, mañana a las horas también. Vamos a ganar el icebox. Igual está Team Liquid. Luego podemos estar cinco horas hablando del play-in, pero vamos a ganar el icebox. ¡Vamos, señores, por favor! Y a ver, lo positivo es que si por alguna razón de la vida no quiere esos pensamientos, se pierde el icebox, quedaría otro mapa, pero focus en el icebox. ¿Qué es? Split. Split. ¿Qué tal, Split? Muy bien, pero no lo quiero ver hoy. Ya. Lo vemos en el play-in. Me apetece verlos eso mañana. Eso mañana. Obviamente, vas con otro mood, con uno no. Sí. Encontra en un mejor de tres, la verdad. Pero bueno, en fin. ¿Y esto? Es el calentamanos. No, el calentamanos. Que yo sepa, sí. ¿No son las bolsitas? ¿No son las bolsitas? Estoy viendo las vainas esas todo el rato, tío. Yo creo que ahora tienen eso, de calentamanos. Pensaba que eso igual era algo para ejercitar los dedos, ¿no? Qué gran mapa de este tipo, por cierto, eh. Sí. Está sonriendo. Ay, Patricio. Hay que decir que son calentadores. La cara de junkies. Hasta la chaqueteros. Me han tuitado la cuenta de movilista. Escúchame, es para hacerle una… Ayer iba con a Evil Genius y le gané 50 sus a Misswell. ¿Sí? Hostia, Evil Genius y la remontada de ayer no tuvo sentido. No, sí, fue muy tocha. Hostia, a Evil Genius le han caído unos palos tremendos. ¿Por? Porque se pensaba que el roster iba a ser una absoluta mierda. Y están a un partido de Masters ya. Es que primera de él, lo que se vio ayer en VCT, si no me equivoco. Buen juguetón. ¿Qué tal Leviathan? Leviathan. Bien, pero perdió 1-2 contra el Out. Hoy juega contra Sentinels el segundo partido de Américas y luego Crew tiene contra G2 otro partido de Play-in. ¿Hay tres partidos de Américas? Claro, hoy hay tres partidos. Cloud Night Made in Brasil. Espera. Leviathan. Sí, sí, sí. ¿Ahora mismo…? ¿O sea, hoy Américas va a acabar a las 8 de la mañana? No, no, no. Ahora mismo ya se está jugando el Cloud Night Made in Brasil. Ah, sí. Ahora mismo, empezaba a las 9. Claro, creo que… Pero lo que te digo, en el Play-in puede estar Leviathan y Crew. Pero Crew ganó a un partido ayer. No, Crew está a un partido, claro. ¿Y a quién le ganó Crew? Crew ganó a… No, pero está a un partido de Play-in. No, porque Crew estaba en el grupo de tres. Estaba en el grupo de tres. O sea, Crew ha perdido. Crew ha perdido, pero ahora tiene la final de losers y si le gana a G2, pasa. Crew perdió contra G2. Perdió contra G2. Ya, pero debería haber ganado ese partido. Los G2 no son muy fuertes. Los de G2 no están mal. O sea, yo pienso que Balin es muy bueno y yo pienso que va a estar competido. Pero Kenit… Kenit en Crew. No, no, Kenit en Crew, claro. Has dicho Kenit Juan G2. Perdón, Kenit está en Crew. Y se hizo un partidazo en Spli, lo que pasa que no acompañó. Vamos. No sé cuántos pepos se hizo el Deus. Empecemos golpeando en las pipas. Antes recordemos, la primera ronda de pipas nos han hecho un mortadelo histórico en el Sunset. Nos ha dado buena suerte, te digo. Sí. Vamos, 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 chicos. Atacamos en Icebox. Se nos da bien la última vez. Importante, como empecemos con un parcial gordo, es un golpe muy duro mentalmente para ellos. 4-0, empezamos la última vez, de hecho. No sé si os acordáis. Dejan a Killjoy sola en el punto de B. A Jampi. A Juan Pablo. Qué bien lo estamos leyendo, ¿no? Vale. Van a denegar el plante, supongo. Creo que no pueden con ese nano, porque están lanzando los nanos para plantar en default. No, no plantamos de momento. Tars está tocado. ¿La de plantar no la sabemos o qué? Venga, va. Estábamos esperando a que se fueran los molitos. ¡Qué lástima! Arriba, 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 ¿lo sabes? No lo sabes. Tenemos el plante hecho. Tenemos muy buen posplan. Hay que respetar. Se ha tepeado, está safe. Vale. Bueno, esto, amigos, ahora va a ser literalmente trincheras en Vietnam y una puta guerra en el 5-5. Vale, todos atrás, con el chat, todos atrás, todos atrás. Tienen el mudo de Sage. Culo abajo y a defender. Muy peligroso. Hay que romper el wall. Hostia, el wall es muy bueno. El wall vertical es muy bueno. Eso es esto. Tenemos que salir… Nos la quitan, nos la quitan, nos la quitan, nos la quitan. Es el wall vertical, es muy peligroso y nos la quitan. Vale. Bueno, bueno. Me cago en la puta. Explicación de por qué tiran el muro vertical en vez de horizontal. Porque si lo tiras horizontal, solo tienes que romper un bloque. Si lo tiras vertical, tienes que romper los cuatro. Fin, boom, al lío. Ronda para ellos. Ahí era Star J-Low, pero muy complicado. Bueno, hemos ganado las pipas. No, no, no. A ver, a medio. Sí, nos hemos matado. Nos hemos matado. El mensaje está enviado. Pues lo que hay. Bueno, qué putada. Pero el de Fuse que se lo lleva Mystic. Mystic, enemigo número uno. Joder, Mystic, tío. No sé, de verdad, cómo matas Shadow. Joder, Mystic. No ha estado tan lejos, ¿eh? No, no ha estado. Un medio segundo. No ha estado tan lejos. Insisto. Keiko con el odlo de nuevo. Por cierto, Camo, Marshall, una serif. No, no, es Outlaw. Se lo ha dropeado Shadow. Sí, esta compra es muy recurrente en muchos equipos. Lo están haciendo en muchas rondas secos. Lo hizo Navi, lo hizo Liquid. No sé si lo ha hecho algún equipo más. Y es que un jugador le dropea un Outlaw al duelista. En este caso, pues Shadow se ha hipotecado económicamente y le ha dropeado el Outlaw a Camo, Camito, Camo. Lástima la ronda de pipas, la verdad. Sí, es jodida. Pero bueno, antes también ha pasado lo que ha pasado. Y hemos ganado el mapa. Así que, focus. Y esta ronda la podemos meter, eh. Tenemos una serif, tenemos dos gos, el Outlaw, por supuesto. El perro que de momento no se activa. Ahora sí. Ahí está. Han roto el Alarm Bot. ¿Ha atado una bala? Sí. Keiko, con esto se puede poner las botas. ¿Se lo espera en el Outlaw? No lo sé. Sí, porque no lo jugó el Outlaw. Nos tenemos que abrir contact. Claro, el problema es este. Que nos tenemos que abrir contact porque lo único hubiera sido... Claro, este arro. Mira a Camo. Mira a Camo. What the fuck, tío. ¡Oh! ¡Qué puta pena! NT, brother. Qué belacho, Camo. Esta gambleada de Jampi, ¿qué cojones es? A ver, que los puede matar perfectamente. Qué espectre, pero qué hace. Jampi está haciendo cosas raras. Está jugando muy raro. Sí, está haciendo cosas raras Jampi, tío. Y de normal, a mí me encanta cómo juega. Cuidado, Main. Cuidado, Main. Está empuseando por los blancos. Tres, dos, uno. Y limpieza de Enzo. Bueno, bueno, no hay tan mal. Dos te lo ha jugado. Dos kills y hemos quitado dos escudos ligeros. Así que no. El anterior mapa ha empezado igual. Y luego, mirad cómo acaba. La que había hecho Camo, tío. No estaba nada mal. Y el trigger disciplina era muy bueno porque ha esperado para detectar a la 6 e intentar la doble, pero era muy complicado con una 2. Mira, me acaba de responder Bambino a la ronda de pistolas del Sunset que han cambiado los 5 a B. Le he dicho, ¿qué cojones? Y me dice, I don't know, man. What's weird? Who stacks? Five B on pistol. Es que nadie lo hace. La previa que la veo. Yo lo digo ya. Aquí ha habido un liqueo de Prax catedralicio. A tomar por culo, me la pela. Pero bueno, hemos hablado del mapa, así que puedo decir lo que me salga de los cojones. Aquí ha habido un liqueo de Prax y no tiene ningún tipo de sentido tú. Vamos. Vamos, lo saben en Papua, Nueva Guinea, eso. Vamos. Muchísimo cuidado. Buah. Pues ahora a Sadow le tienen que ayudar porque tiene odlo. A ver si se puede replegar. Perfecto. Sirmazza en corto. Llevan chetos. Streamsnipe. Como mala decir que llevan chetos. Cuidao, cuidado, 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 cuidado. Qué puto. Refrag. Bueno, pues hablábamos de Jumpy y pues toma doble con la... Solo mata con la sheriff esta, tú. Sí, es increíble. Con la que parece la Python del Call of Duty Zombies. Mírate, han pillado un arma y la segunda no. Qué lástima, tío. Para que veáis que ellos también se adaptan con respecto a nuestros ataques. Y este muro es un... Sí, pero este muro ya lo puso Mystic el otro día. Lo deberíamos de saber. Mira cómo lo sabe Starso. Ahí, Starso Sado. Lo sabíamos, pero... Esto es bueno porque la lectura está bien. ¿Sabes? Porque ha habido un estudio. ¿Nos ha matado Mystic? Sí, pero entendemos que ahí va a estar siempre Mystic si pones el walker en ese pixel. Mystic que todavía no tiene la curación. No, yo guardaba, ¿eh? Ya tampoco hay mucho más que hacer. Bueno, pues Jumpy ha ganado la ronda, ¿no? Básicamente. Sí. Ha jugado agro, tenía una sheriff, ha conseguido esa doble baja y a partir de ahí recogen armas, superioridad... ¡Ah! Mystic es muy pesado también con las seis, los slow, los muros. Es muy difícil. Estudiarlo hemos estudiado bien, pero... Algo importante, de lo que han abusado ellos ya en dos de las tres rondas. Nos pasaba mucho el otro día en el ataque en Icebox que no ganamos medio ni una ronda. La única ronda que se ganó medio fue con Grubiño avanzando un poquito por túnel, luego retrocediendo le llegaban dos por la espalda y mató a uno. ¿Qué es lo que está haciendo Team Liquid? Están entendiendo que medio no lo peleamos la última vez. No le hemos estado peleando en estas primeras tres rondas, por lo tanto, en la ronda dos, puseo de Jumpy, en esta ronda otro puseo que ha llegado ahora. Yo creo que tenemos que empezar a denegar un poquito más de información en medio. Romper esa torreta, romper ese Alarm Bot y a partir de ahí jugar. Vaya dos balas. Vaya dos balas de Jumpy. Es que son... Es que es lo que he dicho antes. Headshot de la coronilla tal cual. Son muy buenos jugadores los que tiene Team Liquid. Y ahora cambia, cambia la setup Jumpy que de normal con nosotros en el partido anterior colocaba la torreta de Killjoy en medio y el Alarm Bot debajo de túnel. Ahora coloca la torreta SuperSafe en cocina porque entienden ellos que vamos a dominar medio. Y coloca el Alarm Bot en medio. Es buena adaptación de Team Liquid de esta ronda. Vamos a ver cómo lo quieren hacer. Contacto en el medio. Ese Alarm Bot que está... Es una ronda, por cierto, Half-Eye por nuestra parte y tenemos las dos vándales que hemos guardado. Tanto de Starseo como de Groove. Claro, no tenemos pasta pero tenemos dos vándales guardadas. Bueno. Se puede ganar, perfectamente. Kiko tiene el Outlook. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Aquí Camo si puede coger la info de que no hay nadie cerca sería muy top, tío. ¡Mira Jumpy! ¡Ay, qué pena! Bueno, pues bueno, aquí el de Jumpy le sale la gambleada, saca la primera. Y el problema que era una de nuestras vándales. Cuatro para cinco, llega el dron de reconocimiento, detecta el primero. Camo que sube por la cuerda, se coloca en la parte superior de Tower, queremos plantar. Cuidado que va a llegar esa micro, ha sido mal el primer shock dar. El segundo... Nos escapamos, vale. Menos mal. Nos escapamos y de momento seguimos... Keiko con el Lodlau. Desde la parte superior, Grubiño, que quiere ser un poquito más proactivo con esa vándal. Jumpy, que quiere llegar por la espalda, puede hacer mucho daño, consigue acabar con la vía del primero, quiere acabar con la vía del segundo, triple para Eliasolkonen. Sadouk responde, acaba con la vía de Mystica, también Grubiño, a manos de Enzo, limpieza total, doble para el francés, cuatro a cero. Bueno, a comprar, ¿no? Muy bien. Sí, a comprar. Empezamos nosotros así. Me gusta empezar poniendo cuatro a cero. Nosotros empezamos así. Porque la última vez ganamos cuatro a cero este mapa. No creo, ¿no? Bueno, empezamos. Si recordáis... Jumpy, perra, la has bendecido. Ahí está. Pero es lo que te digo, la zona central, lo has dicho muy bien, entienden ellos, que nos generamos muchísima presión, al principio a lo mejor un poquito tímida, ¿no? Nos rompemos el robot, nos rompemos la torreta, por lo tanto, ellos siguen teniendo el control. De hecho, el robot en esta ronda creo que sí que lo hemos roto. No. Sí, sí, sí. Al final sí. Le hemos dado dos balas, no he visto si se ha destruido. O eso, pero no estaba. Había un montón de la ronda que el bot no estaba en medio. Bueno, ronda de compra. Esto ya es importante. Si se pierde esta ronda en el 6-0, hay que pedir pausa ya. Pero bueno, no vamos a pensar más. Es que encima estamos atacando, ¿eh? Icebox es de ataque, ¿no? Sí. Icebox es un mapa atacante, es un mapa de 7-5, 8-4. ¿Qué pasa? Que con este Puseo Nuts tiene toda la info de que vamos a ir para. Sí. Buen dron. Vemos a alguien. Sí, a uno. Van a jugar Ritekena. Tenemos la info de Enzo. Tenemos la ulti de Shadow. De Shadow, correcto. Sí, para romper la ulti de la kill, Joy. Bien, Groovy. Muy bien, Groovy. Hostia, esa kill de Groovy. Nuts está. La de Nuts. Es que no quiero decir nada porque luego si mata a tres me dirán gafe, tío. No se puede decir nada. Ahí que va el bloqueo. A ver. Buena. Buen reflect, loco. Y guardamos la furia del cazador para jugar Ritekena. No la queremos gastar para romper el bloqueo. Ahí al Ritekena para el postplan. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Menos mal. Menos mal. Vale, dentro de que Shadow ha hecho una troleada a Catedralicia, luego se ha hecho una doble y ha dicho Sergio, cállate. Así que bien, aplaudimos. Ha hecho una troleada. Yo lo he dejado. Sí, sí, sí. Y luego ha pegado dos hostias increíbles. Tremendo, gracias. Hostia, pero... Pero, o sea, yo he entendido la ulti. Shadow es increíble. El problema es que luego se ha abierto con la ulti y le podían haber matado. O sea, se ha abierto, pero luego te mete dos bombazos. Pues... ¿Por qué cojones ese tío era la arquera del Clash Royale? Mira cómo empieza Shadow ulti de Yoru para tomar espacios. También tenemos la ulti de Starzow. Ronda de partido. Ronda Viagra, ¿no? Viagra. ¿Qué decías, Black? Tenemos dos ultis, ¿no? Tenemos dos ultis, como digo, la ulti de Camo para coger donde están los enemigos o la ulti de Starzow para tomar zonas. Así que la que queramos. Keiko vuelve a tener el operador. Eso es. Ya empezamos. Joder, Keiko, macho. Nosotros lo tocamos como el Operator, pero ni con un palo, ¿eh? Se la hemos denegado muy bien. El otro día le digo a Miswell que necesito que me expliques una cosa. ¿Por qué? ¡Oh! Vamos a hacer el ataque que dije el otro día que me parecía God con estas ultis. Es ulti de Camo y guardártela de Starzow para el postplan. Lo dije el otro día dos veces y no le hicimos ni una ronda. Porfa, me congratularía mucho hacerlo porque es una idea, God. Pero es la Keiko. Bueno, si mata al Yoru antes de que se tire la ulti, pues nos vamos a tomar por el culo. Furia de… Vale. Ay, coño. Las ultis de Renzo. Bueno, pues la ulti finalmente va a ser para entrar. La ulti me refiero a la de Starzow. Pues… Aliarla en el 5 para 4 favorable a la Team Liquid. Preparando el shock de Renzo. Llega también la cúpula. La primera para Nats. Espera y anda acabando con la vía de Starzow. 5 para 3. Responde Rubi. No saca dos bajas. Triple para Grubi. No tiene el pozo de la víbora. Spike todavía no ha sido colocada y queda 20 segundos. Mystic lo quiere jugar de manera agresiva. Saca la primera. Responde Bogdan. Puede ser la ronda para neurocirujano ruso. Le ve la puntita a Keiko. Se abre Keiko. Se abre Keiko. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bogdan! 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 El Terminator ruso. El cazador de osos en los montes. ¡Vamos! ¡Que mató a Keiko! ¡Vamos! ¡A mamar, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo pega esta ulti, Enzo? ¿Random? No, ha tirado primero el arrow y luego cuando ha taggeado uno, pam. Ah, vale. Lo tenía taggeado. La ronda de Groovy es increíble. La triple de Groovy es barrabasada. A ver, ¿cómo lo ha matado? ¿A ver Seidos? No lo ha matado. Hostia, me hubiera gustado verlo desde el pop de Seidos, la verdad. Oye, fíjate, hablando de esos últimos... Hostia, Barbar, cuidado. Cuidado, hostia. Dios es que yo. No es coña, la gente en el chat dice que voy yo puesto de cocaína. Barbar va más, eh. Barbar es una locura. No tienen pasta, ¿no? Se vivai, ¿no? Como dice Sergio Ferrer. Correcto. Doble Outlaw, Guardian, ronda peligrosa. Bueno, cuidado, eh. Guardian Outlaw. Uf, da miedo. Da miedo, da miedito esa Guardian. A mí se me da muy bien la Guardian, tío. ¿Sí? Sí. Pero es una arma con la que disparas tranquilito, ¿no? Sí, es como... Me recuerda a la falde. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vale. Vale. Con una Classic también no es muy bueno que una Serif. También te digo. Aunque si es la Classic de Koi, la tenéis en la tienda, matas más. La tenéis en la tienda. Un momento, os estáis dando cuenta cómo Team Liquid estaba usando muchísimo de medio porque el otro día no tocábamos medio ni aunque nos pagasen. Pues eso hay que castigarlo. Muy bien, joder. Pero ¿veis esto? Esto es lo que se nota también del estudio, de la preparación. Esta torreta que va a ver. Nos venía al servidor pegar unas balitas y decir let's go. Me gustaría muchísimo que no gastáramos ultis en esta ronda al Ser Eco porque después para la siguiente tener loqueo y tener la ulti de Joru sería muy, muy importante para que sea una ronda cómoda. Y estamos a una del pozo de la vibra. Hostia, de todas formas, Black Sheik usarlas para asegurar yo te lo firmo, de todas formas. Pues ya, pero digo que preferiblemente. Acabamos. Mira, yo creo que yo creo que se van a usar, eh. Yo creo que igual la de Bogdán me da a mí el lockdown no que da nada. No, a falta de 30 segundos. Hombre, no. ¡Hombre, no! Cuidado, está solo, está solo. Hay que matarse, tío. Venga, va. 20 segundos. Por favor. Hostia. Da tiempo, da tiempo, da tiempo. Por favor. ¡No te pones! Da tiempo, da tiempo a plantar. Dos para dos, eso sí. ¿Tiempo a plantar? Sí, sí, sí. Plantamos. Cuidado, porque esto es muy peligroso. Sí, esto es muy peligroso. Jumpy está full vida y con una banda. ¡No! ¡Buena! Qué bien. ¡Juntos! ¿Starso? ¡Juntas! Tiene goz. ¡Juntas! ¡Vamos! ¡Qué bien! Se solucionó. Nos había complicado. Y no quería ultis este. Yo por eso te he dicho, Black, que igual la ulti de seguidos de primeras no era tan mala. No, no era tan mala. No, a ver. Vamos, va. En una situación de superioridad… Te digo que era una eco-fake. O sea, vas con Guardians y con Otlo. No es el Halfway. Mira. Ay, Dios mío. O sea, Misty tiene… ¿Qué es esto? Esto no me lo creo. Sí, hemos tenido dos. ¡Dios! ¡Oh! Misty tiene muchos muros, ratas. Es que el Otlo, no sé si lo sabes, tiene el Nosecope, es un híbrido entre la Marshal y el Operator. Es como la Marshal te da 100% de precisión en el Otlo. Te voy a decir que tiene un 80, ha cortado distancias y el Operator se te va a Narnia. Chavales, ¿habéis visto a Erof? Estaba con el pulsómetro del Apple Watch este, tío, enseñándoselo a Barbar, me parece. Cuidado con la agro de Keiko, ¿eh? Operator, peligroso esto, peligroso. Nosotros en el partido pasado contra Liquid, cada vez que teníamos la ulti del Yoru, solíamos acabar en B. Lo sabemos. Sí, tú, lo sabes. Vale. Bueno, es malo ahora. Mira, ves, ulti de Camo. Tenemos Pozo de la Ayubara para jugarlo en B. Sí, pero el Pozo en B cuando plantas, cuidado porque es engañoso. Depende de cómo lo tires hasta se lo beneficia al equipo rival. O sea, habría que tirar el adelantado. Y nos piramos. ¿Bogdan? Vete de ahí, vete de ahí. Bogdan ha dejado a Nacha 57. Llega al Pozo. Me gusta el Pozo. Sí. La cúpula… No podemos plantar, no podemos plantar aún, amigos. No podemos plantar aún. Plantar ahora es barra basada. ¿Shadow? Lo de Shadow es una criminalidad de guerra. ¿Qué hace Shadow? Hostia, tiene media. ¿Vale? ¡Shadow, cambia de posición! ¡Jugada, Shadow! ¡Shadow, bueno! Mierda. Mierda, joder, pues Shadow lo ha hecho muy bien, pero el resto se ha cagado encima. Solo queda con vida Grubiño en un 1 para 3 encerrado en su propia... Hostia, nos ha matado. El Pozo, tío. Ay, para el Pozo. Las cosas se complican muchísimo y ahora tiene que pensar desde haber llegado y poner ese ultimate a si quiere acabar la ronda. Está muerto. Es muy difícil, sí. Además de ese operator... No, es muy difícil. ¡Triple de Nuts! Era muy difícil. Pues qué lástima. Qué lástima, porque Shadow había hecho barba arrasada. Necesitábamos crear superioridad para poder conseguir el plante. El problema es que estaban todos ahí, tío. El problema es que tienes a Enzo, a la Odín, papapá, papapá, y mientras tienes a cuatro personas en la zona es muy complicado. Sí, pero yo por eso os digo que la ulti en estas situaciones, Black, bueno, tú como mainviper lo sabes, tío. Sí. A veces te quita más de lo que te da, tío, en este tipo de situaciones, ¿sabes? Sí, porque permites al enemigo sutearte. Desde Snowman te disparan, desde Undertubo te disparan. Por lo tanto, conseguir eye kills son muy, muy importantes. De hecho, la entry de Shadow ha sido muy buena porque Missy tiene res. El problema es que después los rifles no han acompañado. Y no tenemos dinero, ¿eh? A pesar de ganar tres rondas consecutivas, están siendo rondas muy close. No tenemos economía, Half-Buy, Vandal para Starsito y el Outlaw para Camo. Hemos ganado todo esto al Contact y a ver si le pegamos una balita a Mystic. Estaría guay, la verdad, pegar así una bala que tú dices, hostia, de campeonato. ¡Ay! Tiene el escudo pesado. Le ha pegado una balita a Starsho. Starsho, yo incluso le daría tu arma a Bogdán o alguno de estos. Bueno, pero hostia, si Bogdán está en el punto de A, qué cojones. Tío, están gambleando tanto que no vamos a medio que me parece insultante. Pero por eso, porque ellos saben que nosotros no solemos coger mucho medio, ¿sabes? Ahora Bogdán, en vez de lurkear por medio como lo ha hecho antes, está yendo para A. No tienen torreta, aparte. Keiko aquí nos puede hacer muchísimo daño porque nos tenemos que abrir contact. Bueno, menos mal que había el wall. Buen Taimeo. Llega la ola. Aparece la flash. Llega la borrasca. La copia. ¡Vamos! Qué buena. Pero tiene el resto. Cuidado. Hay que matar a este. Hay que matarlo. Qué muro pajero llevas, loco. Cómo deshace andaluchino, tío. ¿Vale, Starzo? Buena ulti. Tiene ulti que se ha hecho todavía. Muy buen muro, loco. ¡Rotamos A! ¡Rotamos A! Cuidado con la Kiji, por favor, por favor. Porque la Kiji no mata a nadie. Bien. Ha pasado la Spike. ¡Buena! Muy buena, Starzo. ¿Llegamos? Sí. Sí, 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 sí. 100%, 100%, 100%. 100%. 100% llegamos. Van a revivir, ¿no? No nos esperamos. Ah, sí, sí. Jumpy ha matado a uno. Tres para dos, chicos. No lo tengo que esperar. 100 por puto 100, no jodas. No lo estamos chequeando. ¡Qué Jumpy! Hostia, Starzo está friseado de cojones en main DB aún. No lo estamos... Starzo, movimiento, por favor. Bueno, está plantada para Starzo y se sube arriba, ¿eh? Vale, vale. Bueno, lo tenemos. Le ha dado una bala. ¡Ay, qué bien! ¡Ah! ¡Vale! Está quitándola. Lo está desactivando. Por favor. Oye. ¡Vale! Está half. Ya está, ya está. Pero ¿qué os pasa? Brother, brother. Me llegan a hacer un ninja. Uno para tres. Me arranco la polla en directo. Esta ronda no la deberíamos haber ganado. Es una eco histórica. Es muy buena. Lo que juega Starzo. Una cosa. Y Starzo, el tiempo que ha dado, matando al de side, el Missy que estaba con la paranoia diciendo que tiene que estar aquí, porque sé que voy a resear. El niño solo tiene que jugar con la GOSP, tío. No, sí, vale. Es el puto amor. Es verdad, eh. Qué bien, tío. Qué bien. Va, 5-4. Estamos en el mapa, eh. Recordemos que hemos empezado… Time out de Team Liquid. Hemos empezado 4-0. ¿Es un parcial de 4 o 1? Sí. 1-4. Hostia, racista. Creo que no tienen mucha economía ellos. Lo único que, bueno, claro, Keiko tiene la ultimate de Jet, que puede dar el arma… Bueno, no, no, no. No tiene para dar arma. Tenía 100 de economía antes. Tiene que jugarse en la ulti. Las cuchillas… La verdad es que no me he dado ni cuenta. Sé que tiene cuchillas Keiko. Sí, tiene cuchillas Keiko, 100%. Por Twitter mejor, porque el chat aquí más difícil de ello. Ah, sí, es verdad. El rostro de Enzo Mestari. Elige, elige francés. O sea, tenemos la Andalucía Flawless. Andalucía Flawless. Señores, estamos. Estamos ahí, eh. En Club Cataluña Eco nos faltaría decidir. Está jugando el Madrid, ya lo sé, chicos. Y River, Boca. Real Madrid 0, Sevilla 0. A quién se le da bien pelear en Inferno. Boca, River. Y el partido importante del día. Amorevilleta Albacete, sí, señor. Viva la Liga High Promotion. También 0-0. Amorevilleta Albacete. Uy, se ha marcado un gol en propia Unai. Nos la pela el Madrid. Sí, la verdad es que sí. Y, por cierto, estábamos hablando un poquito de… Ya sé que al chat os la pela el Madrid. Pero es que alguno que lo comenta. Keiko 4-5, eh. Sí. Oye, ya hemos elegido nosotros… Jampi. Sí, sí. Es muy difícil, Black, que haga lo del otro día. Pero es lo que te digo. Harbour le debería de negar muchísimo. Lo hablamos el otro día. Así que que no se sienta cómodo es muy bueno. Pero la info que está cogiendo ahora… No quiero ser mufa, por favor. Y por favor, Black no, eh. No, no. Por favor, Black no, eh. Ya tiene bastante con el otro. Estamos holdeando, está muy bien. Hostia, se va a hacer un 4K Keiko histórico. Ya verás. Por favor, eh. Matemos a este tío. Lo que le toca la polla esto, eh. Se siga… Oh, y bo. Se ha colado, eh. Se ha colado. Black. No, no, ataquélo, ataquélo. Black. Ronda Viagra. Silencio. Madre del amor hermoso. Le está baiteando, le está baiteando a la Sage. No, no, no. Tiene arma. Vale, tranquilo. Hay que limpiar a ese tío. Pero… Me cago en mi puta madre. Yo me cago en mis muertos 10.000 veces, bro. Me voy, abandono. Me cago en mi puta madre. Joder. Ya voy a saltar de un sitio. Pero una cosa, eso es que lo pegáis. Sergio, no, oye, para una que no soy yo. Has hecho 4K, 4K lo habíamos dicho. 4K, la cara. Black, se va a hacer un ace. Black, 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 Black. Que se está jodida, locoosa. Se ha hecho un ace, brother. Se ha hecho un puto ace. ¿Se ha hecho un puto ace, Black? Se ha hecho un puto ace, Black. Oye, lo de decir… O sea, mira que es difícil. Igual no se hace ninguno más. Esto es más grande que lo que he hecho yo en todos estos años que llevo en COE. La cosa que es jodida loco. ¿Qué es lo contrario de Let's Go? Let's Count o algo así. Pero, pero… Lo contrario de Let's Go es… Jumpy, que no está muy enchufado. No, perdón. Keiko, que no está muy enchufado. Bueno, antes he dicho a Jumpy eso 20 veces y no he matado a lo que me. ¿Por qué me están mencionando a mí? Si yo no he dicho nada. Hostia, me caen a mis palos una vez que yo no lo digo yo. Agarrarme la polla, chat. La verdad es que ha sido caleada histórica. Hostia, Black. Pero es que un ace, o sea, imagínate que son cuatro, vale, cuatro, tres. Un puto ace, tío. Joder. Un puto ace. Duermann a Black. Voy a saltar. Pues a lo mejor si tengo que dormir aquí. ¿Qué hora es? Madre mía. Madre de Cristo. ¿Cuenta, Emma? Madre de Cristo. Un puto ace. Y creo que yo cuando he dicho River 0, Boca 0, ha metido River. Ha metido River. ¿Ah, sí? Hostia, gol del Sevilla, gol del Neziri, locura, locura, locura. Esto, ¿qué cojones así? A ver, la verdad es que... Hostia, me cago en la madre. un puto ace. No, no. Yo me parto la poca. Joder. No me lo puedo creer todavía. A ver, la verdad es que... ¿Cuál es la probabilidad que consiga un ace una persona que mencionas? Es una macarra. Un ace es muy difícil. Es muy difícil, eh. Y con tormenta de cuchillas, eh. Y teníamos armas. Sí, 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 no. La última bala... Si el caso ha sido el siguiente, él se la ha gambleado a pusear el muro de Harbour, no hemos entendido que podía haber estado tan agresivo. Se la ha encontrado Grubiño. Oye, chicos, que me han matado y nadie se ha dado la vuelta. Es un poco vibes de la ronda esa que se puseó con el operator en el mismo punto de B y se hizo un colateral. No. Bueno, pues sí, seguida lleva. Tenemos la info. Vale. Le hemos dado. Sado tiene ulti. Esto es una barra basada. Hostia. Venga, chill. Ahora la Killju ya está presionando un poquito en medio. Tampoco quiere pushar en exceso 6-2. Aquí el drama es conseguir la entry sobre Keiko, tío. Está jugando con operator. Hostia. Ese pusheo es greedy, pero mola. Me parece muy bueno, tío. Me parece muy bueno. ¡Bien! Muy bien. Gracias, Black. Espalda. 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 ¡Vamos! Qué bien, Grubi. Ojito con este muro, que no lo esperamos a lo mejor. Sí, tiene el res. Tiene el res, pero de momento… Qué bonitos 6-2. ¡Lástima! Hay qué bonitos 6-2 aquí. ¡Buen hurqueo, Bogdán! Muy importante, tío, porque tenía res y aparte un muro pajero loco. ¡Gasta! ¡Gasta, la gasta! ¡Bien! Sabemos dónde está el último. Lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. No asoméis, no asoméis. No asoméis. Tres. No, no, no. Ni tres ni dos. Sí. Ah, venga, va. Chill. Venga, va, que invente. Invente, Roman, invente. Tiene pozo. Cuidado, vale. Está a dos balas. Por el amor de Jesucristo bendito, lo pido. Calma, calma, Ferra, calma. ¿No va a tirar la ulti de Viper? Sí, sí, sí. ¿Sí? Claro, claro. Bueno, claro, sí. En verdad solo quedan… ¿En serio? Vale. Está caliado. ¡Vaya película llevas, chaval! ¡Vaya película llevas! ¡Hostia! Joder. Para como hemos empezado… Sí, está bien. Lo que te he dicho. Si logramos el 6-6… Hombre, se puede haber llevado la ulti para esta ronda, ¿no? ¿En verdad? Para la última. Sí, a ver. Bueno, sí. Ah, la ulti. Sí, bueno, sí. A ver, normalmente con Viper sueles tirar una ulti en A agresiva y ganas mucho control de mapa. Es lo que se suele hacer. Ya, pero tirarla en uno contra tres con la bomba plantada hace un rato. Pero mirad la cara de Barbar. Barbar dice ¿qué cojones está haciendo? Y me ha molado mucho la micro que hemos hecho de Grubiño al contact puseando y Sadu con la furia del cazador para hacer el caos que se tenga que mover Keiko que no esté anclado a un píxel y Grubiño le pega la puñalada. Mola, mola. Muy bien la ronda. 6-5 con un parcial de 4-0 en contra al inicio. ¡Collo! Cuidado, Keiko. No sabemos que está aquí. No lo podemos saber de ninguna manera porque hemos tardado 10.000 años en tirar el Arru di Faur. El caso es Drone de Sova, Drone de Shadow, pero claro, está arriba. ¡Buah! No sé si... ¿Le ve el Drone? Sí, sí, sí. Bien, bien. Tenía pilas. ¿Le matamos? Le matamos. Ay, el Wallvan, qué lástima, tío. Bueno, tenemos la info. Hostia, es una putada el ciclo de ultis que tenemos por el hecho de que Grubi está a dos, 6-2 a dos y Camo a una. Y hoy es la última ronda. Se acaba el bando, me cago en la puta. Bueno, ellos tienen el ulti de Killjoy y el rest que Misty no lo ha tirado en todo el half. Sí, lo de Misty con el rest no ha tirado ninguno, diría. Creo que se lo está tanqueando para split. Sí. También te digo, si por algún casual de la vida ellos juegan Rita y Ka, nos dejan coger el orbe y el que planta es Bogdán, el postplan con el ulti de Killjoy es muy fuerte, porque podríamos hacer counter ulti de la suya. Muy guapa la peli de Ferra, me encantaría que pasara esto literal. Uy, Keiko, en medio. Uf, cuidado aquí con Grubiño. ¿Qué? Vale, pues Starso acaba de fakear toda la ronda de manera histórica. Ahora hay que pegar las balas. El planteamiento de la ronda es especial. Está muerto. Da igual, el planteamiento de la ronda es muy bueno. Ahora hay que pegar las balas, amigos y amigas. ¡Bien! Vale. Si planta Bogdán, tiene ulti. La tienes ya. Tenemos ulti. ¡Ay, no! Vale. No. ¿Vale? Vale, bien trade. No me jodas. Planta, ¿no? Planta, plata, plata. Planta, plata. Tenemos esa ulti. ¡Mierda! ¡Ana, que no tiene hueco! Vale, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Este tiene que reventarle el culo, eh. A este. ¿A quién? ¡A este! ¡Mierda! ¡Matadlo! Vale. Uno para dos, por favor. Junto con él. Se está colando muy bien Camo, eh. Tiene que hacer la épica, la difícil y la difícil… Las cuerdas las escuchamos o no. ¡Juego de mierda! Ahora lo hemos escuchado. ¡Vamos! ¡Vamos! Llamarme Mufas, que os he caleado toda la puta ronda y me la ha pelado, tío. Llamarme Mufa, tío. Llamarme Mufa. Me cago en toda mi puta madre llamarme Mufa, eh. Llamarme Mufa. Toma. No, no. ¡Bufa no! ¡Sí, lo he dicho! ¡Me encantaría que pasara! Chaval, esto os digo, eh. Esto os digo, eh. Cago en la puta. Oye, muy bien jugada esta ronda, ¿no? Sí. No, no, la han jugado de mano. Libre, tabole y apuntar. Bueno, 6-6. La ulti de Starzor, o sea, el festival de Starzor, sí muy bueno, tío. Porque estaban jugando literalmente al retake, ¿no? Ha sido meter la pata hasta el fondo y Koi que se va para… Sí, está bien. Hemos empezado 4-0. Parcial de 6-2. Parcial de 6-2. Pipas, 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 por favor. El mental para arriba. Pero ahora hay que mejorar la defensa, Ferra, respecto al otro día. Hay que mejorarla. Hay que leerles mejor el ataque. O si no, la defensa del otro día fue… Perdimos el mapa con un 7-5 en ataque. Aquí se va a ver quién ha preparado mejor el mapa. 7-5 en Black y ganando pipas perdimos el otro día. Perdimos un 9-5 a favor el otro día. En defensa. Quiero ver nuestra adaptación en defensa. Pero no en pipas, yo lo quiero ver en ronda de armas. Pero bueno, si ganamos las pipas bien. Agresiva medio. Una cosa, B no la hemos jugado, ¿eh? No. Lo hemos leído muy bien. Hostia, pues les vamos a hacer un sándwich de época, ¿eh? ¿De qué? ¿Un sándwich de qué? Un sándwich de… Un mortadelo. De bacon queso. Efectivamente. Cuidado con esa torre que los voy a apoyar. Vale. Ah, eso es un puto robot de mierda. Vale. ¿Quién shadow? Somos los verdes, Black. Ellos tienen planta. Ellos tienen planta, ellos tienen planta. Lo saben, ¿eh? Mierda. ¿No hay refrag? Hostia, Nacho está ganando mucho tiempo. Sí. Revisan la espalda. Groovy. Por favor. Qué puta… He pegado una bala enzo. Hostia, está mirándolo muy… ¡Bueno! Muy bien. ¡Bueno! 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 Vale, 6-2. ¡Mátate a este gilipollas! Mierda, por favor, podemos refusar. Ay, Groovy tiene que ir. ¡Bueno! Vale, shadow. Shadow, perfecto, pero Nacho consigue le frac a la espalda a Groovy. ¡Bueno, llega! ¿Llega? 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 ¿Llega tiempo? ¿Llega tiempo? Sí, 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 sí. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué importante! ¡Vamos! ¡Me cago en la madre! Hostias. Esta ronda son las que deciden partidos. Esto es una guerreada. ¡Vamos! Groovy no ha podido aguantar más. ¡Hola! ¡Qué bombado! ¡Qué bombado! Qué rondón, tío. Qué rondón. Ha sido una guerra esta ronda. Casi salva la vida a Nacho. Y una cosa. Hemos entendido muy bien que teníamos que cargárnoslo para que no… O sea, con utilidad, tío. Eso lo hemos hecho muy bien. ¡Qué bien estar, sí! ¡Qué bien! ¡Un Patricio! Vaya día está teniendo este tío. Sí, sí, sí. Vaya día está teniendo este tío. Va, eh. Compitiendo, va. ¡Hostia! Ellos tienen semi-buy y… Un odlo, ¿no? Se va a comprar la odlo a un odlo, sí, señor. Qué pesado, tío. Dios mío. Las putas semi-buys de mierda. ¿Ese nano dónde va? Nano, no, no. Nano, no. Y la torreta. ¡Ola! ¡Qué go! Ah, por qué no sabías el line-up top. ¿Eh? ¿Eh? Ah, vale. Pues ha desolido la torreta. Sí, nos han roto la torreta de medio. Tenemos que oler que van a hacer presión por medio ahora si hacen esa micro con el nano. Están pusheando dos por túnel. Y Keiko está con una clase holdeando a medio. Sí, sí, sí. No, 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 no. Hostia, menos así. Le estaban cubriendo esa ventana. No pasa nada. Tiene pinta de ser… Uy, va. Estarsito está juguetón con la escopeta. Con la JATS. No… ¿Qué pasa? ¿Por qué se para? ¿Qué opinas acerca del caso de tu madre? Pues no. ¿Qué dice del caso de tu madre? ¿Qué dices, tío? ¡Vamos, abuelo! Con la escopeta fuera de mi granja. Cuidado. Sabemos que está ahí. Hostias. ¿Ha cambiado de arma? No da risa, eh. No da risa. Se ha colado la Killjoy. Se ha colado la Killjoy. Se ha colado a Jumpy. Cuidado. ¿Saben dónde está Grubiño? Sí, lo van a limpiar. No, no, no. No lo limpian. No lo limpian. Y una polla. Y una polla. Vale, vale. Lo va a matar sin piedad. Vale. Sabe que hay otro y tiene la spike. 30 segundos. El problema es que no sé si sabe que Killjoy está ahí. Sí, Grubiño no sé si tiene tanta info. Pero Grubiño está pivotando que parece Ronaldinho Gaúcho. Grubiño parece Pau Gasol Lakers 2009. La locura como lo está jugando. Nooo. Vaya puta mufada. 20 segundos. 20 segundos. Tienen que plantar ya. Kamo llega por la espalda con el Yoru. Porque Seydos también ha quedado muy… Tienen para plantar. Cuidado, Jampi se va a pegar la hostia, eh. Es fake. Lo saben. 10 segundos. ¡Bueno! Ya está, no tienen tiempo. Por favor. Llega, llega. Por favor, Kamo. Vale, ya está. Bien. Vale, vale, vale. Eh, eh, eh. Pero aquí todo suma ya, eh. Ya, ya, ya. Aquí todo suma, tú. Lo de Jampi con la Python. Con la puta Python del Black Ops 1, tío. Es que Jampi es muy bueno. Es que Jampi es muy bueno. Pero que parece John Wayne en las películas del Oeste. Es que Jampi es muy bueno. Jampi sabíamos que es muy bueno. Esta ronda ha empezado con una doble descanso con la Juts. Chavales, a ocho segundos no tienen tiempo. No es que no le dé tiempo a plantar, es que llegábamos por detrás. No le va a dar tiempo. Ya, no le va a dar tiempo. Tiene que forzarlo, hacerlo muy rápido y ya está. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué corrección de la mirilla, tú! Animal. Además, sabes que solamente puede plantar. Claro, o sea… No puede ser un fake ni poñas. No puede chequear… No, no se puede. No, es de Page. Esta ronda es jodida para nosotros. Tenemos Otlo y cuatro Ghost. No, dos Sheriff, Ghost y Ghost. Dos Sheriff, dos Ghost. Bueno, si metemos esta ronda… Ronda de partido, locura. No, no, ronda de partido no, pero meter esto sería algo… Si metemos esto, la verdad es que es un golpe importante. Sería muy jodida. Yo creo que es muy difícil más en defensa. De hecho, fíjate que nos vamos a gamblear el punto de A, y ellos van a atacar B. Sí, sí. Han roto el arrow. Vamos, por Dios. Camel, fraco, wiak. ¿Van a rotar para A? No, están friseando de cojones. Ahí está. Ahí está. Hostia, sí, lo entiendo. Lo van a limpiar. No me parece mal. Pero lo van a limpiar. Sí, lo van a matar. A esta ronda pinta rara, eh. En una eco hacer eso… Bueno. Vale. Vale. Que no mola info. Oye, oye. Estamos ganando mucho tiempo. Ha fallado la pompa, no pasa nada. Sí, pero a lo mejor se espera en algo raro. Espalda. El duelo de Jumpy. Ah, qué lastima el timing, que no hemos llegado a pillarles. Ay, qué pesado. Bueno. Está bien, está bien. ¿Qué haces? Estar sopiqueando hielo. Estar sopiqueando hielo para el reservado de Cocoa Mataró. Buena fiel. Oye, cuidado, eh. Pero tiene que recargar y la recarga dura mucho. No se puede ir, no se puede ir. Pero ya son dos armas. Sí, de pronto no está mal. Si conseguimos una más, muy importante. Porque la economía suya se vería muy perjudicada. Sí, yo te la afirmo, Black. Totalmente de acuerdo contigo. Si una naranja localiza a Grubiños Talea, le va a dar tiempo para que coma así su compañero. Lo está jugando bien Seydos, viene a revisar para Snowman. ¿Seydos? Eh… Seydos con Vandal. Sí, sí, sí. La de Jumpy. La de Jumpy. ¿Seydos? No, no. Tiene que ganar el duelo al Soba. Tenemos la info. NTS era play. No pasa nada, chicos. Está bien. Hemos quitado dos armas y un escudo. Dos armas. Si Seydos llega a ganar el duelo, cuidado, eh. Cuidado que es jugable, pero bueno, va. Estar no chéreo, ¿no? El último upgrade me estaba dando miedo. Sí, está en 1800. Bueno, va. 7-8 de jugar, a comprar. Va. Va a ser una ronda bastante sencilla. Ronda importante ahora, eh. Y es cierto que ha habido sus bajas, pero bueno, Ulises… Me pregunta Adrián Zeytor que si queremos la cena. Esperamos, ¿no? Esperamos. Ya que estamos, esperamos. Este es el momento… A no ser que haya tercer mapa. Locura. No jodas. Sí. Bueno, tienen Pozo de la Víbora, muy importante. Nuestro ciclo de ultis es bastante bueno. Dos de Shadow, tres de Seydos… Ganar esta ronda sería importantísimo a Black porque no apiemos ciclo de ultis. Sí, sí, sí. Y hechas económicamente, la siguiente ronda tendrían que hacer equilibrio 2K. Se prepara el TP para rotar hacia B. Piquea información… Viaja a la parte… Quiero recordar que Camo en el primer partido contra Liquid no jugó mucho Operator en Icebox. No, no, no. Prácticamente nada. O sea, esta es una variación. ¿Y Shadow va a jugar Odín? Como Enzo. Hemos cambiado la setup, sí. Y una cosa, que nosotros tengamos Odín, si tiene sentido, porque ellos tienen Seydos. El muro se baja muy rápido. Lo trituramos. Total. Total. Creo que sí. Es que… Tiene ulti nuts. Genial esto. El pozo a la víbora. Sí. Obviamente podría ser austroiano. Te comes una buena fabada y plantas uno de esos. ¿Qué le pasa? Vamos a ir directamente a la decimosexta ronda de juego… Venga, va. Camo, dame una, dame la venta y va, brother. Buen arrow en el reset, lo rompen ellos. Este pixel es catedralicio. Ay… Qué pena, qué pena. Bueno, Refrag. Y ulti. Estarzo está muy activado, eh. Sí. ¡Buena! 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 ¡Bueno! Qué lástima. Tiene ulti. ¡Buena! ¡Vale! ¡Dale, ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Va. Es literalmente de los terceros dos con la minigun, este tío. Va. Es que tiene mucho sentido nuestra Odin, eh. Va. Y también te digo… Time out de alguien, eh. De Team Liquid, ¿no? Starzo, increíble, cómo ha jugado esta ronda. Si nos ponen las kills, fijaros en la segunda. Qué puta pena el Observer. Estaba arriba. Mira, mira, pa, pa. Voy, 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 voy. Ahí Kako ha revolucionado, tío. Kako ha revolucionado. Todos pasándose… Somos un poco dependientes, y el año pasado también, de los buenos días de Starzo, tío. Ya. Los agradecemos mucho. Sí. Me falta en este mapa que se activa un poquito, Kako. Ya. Un pasito al frente y el mapa pinta bien. Que ahora sí vamos 7-9, eh. 7-9, 1-0 a favor, señores. Va. Y ellos… Segunda pausa, si no me equivoco, ¿no? Segunda pausa, correcto. Sí. De Team Liquid, ¿no? Ya no nos quedan. No, habíamos metido una a nosotros. No lo sé. Por cierto, han ganado las chicas, según nos informan, pero creo que aún así… Que no, la verdad. Te lo voy a confirmar ahora mismo, de hecho, si quieres. Bueno, no está actualizado. Pero creo que no nos vale, chicos. Porque ellos tienen tres mapas ganados y nosotros tenemos… Dos. Ah, bueno. Creo que hay una opción. ¿Cuál? Que Valiant gane su partido… Correcto. Contra G2. Si Valiant gana partido contra G2, entiendo que el duelo directo nos ganaríamos nosotros. Si es triple empate, no. Ah, ya. O sea… ¿Y cuándo juegan? ¿Y cuándo juegan? Ahora, ¿no? ¿Jugaría? No. Valiant jugaría su partido mañana. Hay que darle un valetín a Ani Nu. Bueno, cuidado. Hostia, es una forzada de ellos, ¿eh? Sí, claro. Date cuenta que les hemos quitado muchas armas antes. Es una forzada. Triple rifle, Ghost y Serif. ¡Camo va, por Dios! Esta ronda es medio mapa, ¿eh? Sí. Y están ellos con un buen ciclo de ultis. Vale, tenemos la info de tres. Hostia, esta ronda es medio mapa, cabrón. Va, por favor. Ay, qué bien. Estas son las rondas Game Changer total, tío. Ronda bisagra. De momento estamos haciendo una friseada de categoría, ¿eh? Sí. Me parece perfecto. Nos pueden enfrentar antes de tiempo. Tenemos tres en B. Ay, por favor. Pueden enfrentar antes de tiempo. A ver. ¿Qué preferirías? Tener uno en cada lado. Venga. Muy bien, no spoten la Operator. Vale. Dale, Camo. No falles ahora, amigo. No falles ahora, amigo. Dame la entry. Buah. Se la han colado por la izquierda. Sí, pero sale el Viper. Sale el Viper ahora. ¡La ha dado el Exxot, brother! ¡Qué mala suerte! Y tienen la cura. La ha dado en la pierna, ¿no? Está bien. Tenemos la info. Vale, también la info de Keiko. Ahí. Pues la torreta la ha hecho pupita a mi primo, ¿eh? Uf. Enzo 24 tiene cura. No se han gastado la cura en Enzo, ¿eh? Mierda. ¡Camo ha matado! ¡Camo ha matado! ¡Ulticuidado de Enzo! ¿Tiene info? ¿Qué hace Enzo? Mierda. Tiene... Vale. ¡No me jodas! Andaluchino se hace dos. ¿Vale? Andaluchino se hace tres y tiene res. Ahí va. Pues nada. Calma. Han matado a Keiko. ¡Andaluchino! Andaluchino, me... Si pusea, está bien. Vale. Lo van a intentar. Buah, le van a... ¿Estarsu? Le van a anclar. Aguanta, Patricio. ¡Me cago en la puta! ¡Qué lástima! Está en una bala. Cuidado, está en una bala. ¿Uno? Se lo lleva por delante. Tresca para Sado. Todavía lo puede cruchar en este uno para dos. Lo va a intentar sacar adelante. El problema es el muro ese de mierda. Tinta la suerte de la caja. Es muy difícil. Es imposible. A guardar operaita. Vale. No me parece. Hostia, que un andaluchino con los muros... Con un muro de TikTok nos hubiera hecho una triple. Es jodido, eh. Sí. Qué lástima la apertura ahí de Starz, tío Gonzalo. Sí. Si sacamos ahí el... Sí, era uno para dos. Sacamos el aquí y lo tenemos. Bueno, 8-9. Nosotros a nivel económico vamos a jugarla, creo, eh. Han ganado. Tenemos Operator. Han ganado, pero a qué costo, eh. Van muy, muy mermados y ganamos esta ruta. No sé si la vamos a forzar o si vamos a hacer un equilibrio 2K, pero rollo con Operator y a lo mejor dos Vandals. Toma. Bueno. Fíjate. Te bustea. Bueno, qué bien se ha movido. La verdad es que se ha movido muy rico. Uy, va, ha hecho místic, tú. Ha hecho muy... La joda viene aquí, Sado, también. Tranquilo, chaval. Luego ganas, ahí está. Mira, pues la forzamos, eh. Decidimos forzarla. Tenemos ulti de cama, aparte. Para tomar info. Va a jugar Grubiño con Sheriff. Hostias, Camo, qué agro. Qué cojones. Con el Operator. ¡Oh! Jampi, una bala. ¿Y sigue pusheando vulnerable? ¿Se va a abrir? Vale. Sí, sí, muchísima presión en medio. No sabe mucho de Nuts. No hay que matar a este. ¡Drone! ¡Qué buen dron! Muy buen dron, sí. El muro es el de siempre, lo sabemos. ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Gol! ¡Centry frag! 60 de vida, no me jodas. Va con la Odín, ¿no? El veneno es bueno. Ulti de Camo. Camo que ha tirado la... La OP. Espera, Grubia, que te den la info con la ulti. No han visto al de arriba. No han visto al de arriba. ¡Lo sabemos! ¡No me jodas! ¿De qué jugamos este? No me jodas, tío. ¡Por favor! Levanta Mystic. Arriba. Sí. ¡Por favor, esa bala! El refrag de Keiko es la ronda. Joder, macho. Va a haber también más out ahora nuestro. Sí. Ay, Dios mío. Ahora es eco nuestra, ¿no? Sí. Sí. Joder, es que el factor… ¡Joder, tío! El factor Mystic jugando… Vaya puta bala pegado con la Classic, Dios mío de mi vida. Ay, qué bien lo hemos hecho aquí, tío. Aquí lo hemos hecho perfecto, tío. Perfecto este primer trade. Pero esto, que nos haga esto un tío, brother. Que nos haga una jugada… Bueno, es una individualidad. Lo ha hecho muy bien, Keiko. Y Mystic está jugando muy bien este tramo. Ha empezado el mapa que 5-12 y se ha enchufado de pelotas. Es que encima en adelante se mata 20 también. Es que está jugando… Está jugando muy bien. Completamente en contra de eso. Y timeout, sí. Estaba cantado. Buen timeout, de Barbaria Eroze. Sí. Mola. Mola, mola. Qué detalles, eh, Ferra, tío. Qué detalles, eh. Bueno, esto es la competición, tío. El máximo nivel, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Pero bueno, 9-9. No estamos tan mal, eh. 9-9, economía a favor para ellos. Sí. Pero han sobrevivido tres. Han sobrevivido bastante. Deberían tener para dos rondas. Dos rondas tenían. ¡Ay! Vamos, va. 9-9, ¿no? Con Eko. Me falta un poquito más de groovy, eh. en este map. Sí. Y nunca mejor dicho. Igual hemos remado el Sunset. Hostia, ha marcado gol de la Morevieta, lol. Y gol de alguien más, ¿no? Gol de Boca. Gol de Boca, dicen. No sé si 1-1 o 1-0. Hostia, pero se ha puesto de acuerdo todo el mundo para jugar hoy. El Madrid, Boca... Sí, sí, sí. Kings League, América. Y creo que está jugando mi padre. Está jugando mi padre con... Con mis sentimientos. Me ha abandonado con dos años. Y empate a cero. De momento, Real Madrid y Sevilla. Pues nada. Ronda jodida, porque encima ellos tienen eco. Nosotros no. Tienen muy buen ciclo de ultis. Dentro de poco van a tener otra vez el res. A dos de res. Ultis de 6-2 al menos. ¡Oh! No, creo que seas así de histórico. ¡Pusátelo! Bueno, bien. Qué buena cobertura. Madre, macho. ¿A quién cojones mete ese puto dron, tío? Hostia, es el slow, tío. O sea, ese dron es default. Para limpiar toda la zona de previa. Sí, sí, es muy default. Lo que pasa es que Keiko te mete una tremenda. Y aquí Camo tratando de hacer la play individual. Aquí se tiene que sacar una kill y replegarse. Creo que lo han visto. Una bala, Camo. Una balita. No. Buah, qué lásima. Bueno, pero se van a comer el stack. Cuidado, hay opciones. Cuidado, la Stinger. ¡No me jodas! Pues no, si nos hacen esto no hay aportes. No hay ningún tipo de... Vale, ya está, a comprar. Ellos tienen cuatro ultis. Esto es un problema. Muchísimas ultis ahora, sí. A su problema no matar a nadie. Sí. De hecho, para mí es ronda de partido prácticamente. Porque tienen un ciclo muy bueno de ultis. Tienen que gastar muchas. Si se lo frenamos, cuidado. Sí, por eso digo que para mí esta ronda es muy importante, tío. Si se lo frenamos... Lo estamos acariciando. Hostia. Ahí lo dejamos. Bueno, ronda que se suponía... Hay que ir a Berlín a agarrear algún día. Sí. Ya, el problema es que ir a Berlín para los españoles es jodido. Ya, es un aputado de cojones. Es jodido. Ay, ha fallado. Mierda, mierda. Bueno, pues 85 de vida porque he fallo el salto. Te tocamos como Shadow o 85. Pero te digo una cosa, tal como la juega Keiko, a lo mejor los OVN está bien, ¿eh? Bueno, van a entrar con la ulti de Jumpy, casi al 100%. Ahí lo tenemos. Bueno, Jumpy ha fallado el salto. A la segunda. Ahora sí. Y ahora también. Y ahora aquí viene la ulti. ¿Podemos hacer counter ult? Sí. Como idea. El otro día también hicimos el counter ult, ¿eh, Black? Te digo una cosa. Mira, mira, se prepara 6-2 para el counter ult. Míralo, ahí está. Pero a lo mejor van a hacer un split por medio, ¿eh? Fíjate dónde está Keiko y dónde está Sobat. Ahí está. Cuidado medio. Ulti de Nuts. Hostia, esta ronda ya la he vivido. Esta ronda es exactamente igual que la que nos hicieron el otro día. Es igual. Vale, claro, está bien. Hostias. Bien, Rubi, va. Vale, dos para dos. ¡Bueno! Vale, Camo. Tiene res. Mátalo, mátalo. ¡No! ¡Vamos! ¡Qué ronda tan importante! ¡Vamos, Camito! ¡Camo y Rubiño! Pues lo he dicho, eran los dos. Buah, qué Mario me ha dado. Ulti de Nuts, ulti de Jumpy que se va afuera. Oye, qué Mario me ha dado. Os he dicho que los dos que tenían que dar el paso al frente eran Camo y Grubi, tío, y lo han hecho en esta ronda. Qué útil. ¿Han gastado el pozo de la víbora? Hostia, Skurrubi, qué bien la es. ¿Han gastado el pozo de la víbora o no lo saben? Sí, 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 el de Nuts para la jugada. Sí, 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 el de Nuts para la jugada del pozo. Pero porque la jugada era exactamente igual que la ronda del otro día. Era ulti de ellos, counter, ulti de 6 y 2 y ellos tiraban el pozo y le daba igual quedarse detenido, pero ellos nos han roto el bloqueo y Grubi ha hecho una ronda tremenda. A tres rondas, señores, eh. A tres rondas, señores, vamos. Va, eh. Keiko con Operator por primera vez, eh. Y ese enano es para destruir la torreta de cocina. Tenemos pozo de la víbora. No, no, Adrián, Zeytor no está aquí, eh. Ese enano es para destruir la torreta. Ahí está. ¡Mierda! Vale. Me has asustado de cojones. ¿Shadow? ¿Hay Shadow o Starzo? ¿Starzo no la han visto, eh? La baiteada puede ser Catedralicia, eh. Tíralo una flash, tíralo una flash, Camo. Tíralo una flash. ¡Tíralo una flash! Pero por favor, se le quiere una flash. Oh. Oh. Y encima saben que el que está espoteado es el Yoru. Brother, hay un poquito de utility para baitear más a Starship, hombre. ¿Cómo puede el dron que ha llegado a ver? Ronda muy difícil, eh. Van a frisiarla. ¡Fua! ¡Fua, fua! Si se me permite, yo si plantaba en A, guardaba. Sí. 100%. Pues van a plantar en A, ¿no? Sí, 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 pero esta ronda es de guardar. Y esta ronda para mí es de guardar. Y la siguiente ronda de partido porque tendríamos compra porque Seidos y Sadou tienen dinero. Efectivamente. En esta situación nos encontramos actualmente un baile muy tranquilo hacia la zona de A. Sí, vamos a guardar, eh. La parte positiva, por si podemos decir algo, es que su ciclo de ultis ahora para entrar no son tan opresivas. No tienen ni la de Killjoy ni la de Enzo. Entonces, nosotros, si tenemos la de Kamu y la de Sadou para hacer retake, sería muy importante tener en estas últimas instancias. Pero bueno. Vamos a guardar. Ahí lo que os digo, eh, macho. He echado en falta un poquito más de apoyo a Starship en el sentido de algún dron, algún arro, alguna flash de Kamu, estando Starship anti-flash. Pero bueno. Cuidado túnel. Vamos con la Jumpy. Sí, a ver, si alguien de ellos puede ir a cazar, es tanto Jumpy como Misty, que son los que tienen dinero. Y Enzo, bueno, Enzo también. La torreta que se va a activar ahora. Ahí está. Hay que guardar, eh, como sea. Ahí, por favor. Van a venir todos, eh. ¿Nos ha funcionado? ¿Les da tiempo? Bueno. ¿A quitarnos algún arma? No, no, no. Está muy lejos. No, es que a ellos Ibai también les interesa hacer economía. O sea, ellos... Tampoco se les interesa ya. Pero la cosa... No hay para el resto del partido. Eclicoa. En este mapa no es el final, ¿vale? Todavía quedaría split. Nos quedamos aquí hasta las 2 de la mañana. Si esto significa que mañana... Así es. Si Koi se clasifica como si me voy a las 4. Hasta las 2 no, son las 11 menos 20, pero... Tendremos que estar aquí a las 10 de la mañana. Vamos ayer directamente ya con esta... Bueno, en los días de... Druby tiene yutz. El Pozo de la Vígora. Guau. No tenemos pompa, eh. Y Starsito con la... Oh, la favor. Ronda de mapa. Sí. No tendríamos dinero, ¿no? Para el último. No, tendríamos muy forzado. Hostia, van a meterse dentro del pozo. Y cuidado, porque se tiene que salir. Si el dron le llega a escotear, la cosa se complica. Vale, bien. Bueno. Qué bien. Lo ha hecho perfecto. Bien, Gruby. Y aquí la gambleada que estamos metiendo. Vale, ahora le ayuda a 6-2. Cuidado, porque está en un spot en el que el perro no le detecta. Cuidado con Jampi. Queda rinconado aquí bajo el Arambot, el bono de Jampi. Tiene la clave. Claro, y está esperando un poco a la señal, ¿no? De esos compañeros. ¡Uuuh! ¿Starsho va a pushear túnel? ¡Guau! Pero la torreta le spot. Sí, pero no tiene que pushear. Estarsho se tiene que quedar aguantando en túnel. Hostia, 6-2. Y 6-2 more. Muy bien, Jampi. Muy inteligente, muy inteligente. Y ahora Starsho es cuando tiene que pegar la apuñalada. No se lo esperan ahí, ¿eh? No se lo esperan ahí, ¿eh? Todos por la espalda. ¿Te ha bajado la torreta justo? Hostia, qué cabrón. Qué putada. Vale. Ha tocado a uno. 170. ¡Bien! Otro para cuatro. Se ha ido el pozo. ¡Bueno! Muy bien, Grubi. ¡Ah, qué pena! Pero bien, ha sacado mucho petróleo. ¡Bueno! No sabemos que está ahí Mystic, creo, ¿eh? Ya había sacado una triple, brother. El nano. ¡Ah, lo ha fallado! ¡Ay, por favor, maten a Mystic! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Broner! ¡Por favor! Había fallado el nano, qué putada. Había fallado el puto nano. ¿Se podía haber tirado entera? No, no, porque ha tirado el segundo. No, no, no. Esta kill es la ronda, ¿eh? Pero es verdad que las últimas rondas que está jugando Team Liquid están siendo muy, muy bonitas, muy trabajadas. Además, yo creo que ya estaba buscando… Jumpy con esa entry ha tenido… Sí, la kill de Jumpy. Vaya segundo half de Mystic, brother, tío. Lo vamos a hacer internacional. No, 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 y el primer mapa. Y el primer mapa. Sí, sí, no. Sí, sí. Está siendo el mejor de Team Liquid. Bueno, tenemos dos Guardians, dos Vandal, bueno, una Phantom Vandal y Bulldog. Hostia, Mystic ha pasado de ir 4-12 a ir 17-15. Ha hecho un muy buen partido con la Seiche. Muy buen partido. También te digo, este partido para el espectador neutral es una puta locura. Está siendo un muy buen partido de Valora. Qué ganas de que de aquí salga un over time para ir a callar a Mitch Mancaster. Me emociona directamente. ¿Cómo llega la pelota? Vale, 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 vale. ¡Bien! 5 para 4. ¡Fuera, fuera, fuera! Ha revivido. Ulti Camo, sí. Ulti Camo. Y Grubiño, fijaros dónde está. No tienen cura tampoco, eh. Cuaración y revivir, que estamos jugando al Dota y nos a tomar por el culo, hostia. No me jodas, tiene un puto cóctel Molotov, coño. Hostia puta, tío. Tiene un duende, me cago en Dios. ¡Ay! Otra vez Jumpy. No, pero les potea la torreta. Ah, no, es un TP, no he dicho nada. Tiene el duelo, el mano a mano. Vale, pero sabemos que no... Cuidado, Jumpy. Amigos, Jumpy está colado. Jumpy está colado y Jumpy tiene media ronda. Sado, Sado, ¿qué hace aquí, Camo? ¿Cado? ¿Camo mata tres? ¡Camo! ¡Camo! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Qué listo, eh! Una más, por favor, una más, por favor. Y overtime, va. Y overtime. ¡Bien, Camín! ¡Bien! Por favor. Este tío debutó en VZ hace cinco días. Sí. No, hace cinco, no hace cuatro. Hace tres. Y qué bien Sado ahí holdeando ahí atrás. Mira, consigue la entry. Ulti. Refrag. Res. Pa, pa. ¡Uh! Voy a Imlap. No, lo del observer. Lo del observer es como cuando reacciones al Madrid sin imagen del partido. Sí, sí, sí. Podríamos poner nuestra full cam. Tienen bye. Entiendo. Y tienen operator en Jumpy. Cuidado, eh. Vamos a jugar una agro en V. Lo hemos hecho ya dos veces seguidas y entendemos que no toman… Hostia. Lo estamos leyendo muy bien. Otra agro en V. Sí. Bueno, no sé. Jumpy operator. Sí. Y esto es peligroso de cojones. Este tío con el operator es Jesucristo. Superstar. ¿Dónde Seido se ha puesto el Alarm Bot en esta ronda? Porque ya están un poco cansados, ¿no? Y la torreta está para… Cocina. Cocina y se se cuelan por el tubo. Exacto. Voy a pillar así sinvergüenza que me está robando los tuppers. ¿Quién ha sido? Oh, qué listo con el enonjambre para romper el Alarm Bot. Joder, Jumpy por lo que sea. Buena. Vale. ¡Vamos! ¡Calma! ¡Calma! Ah, no, no, perdón, perdón, me he equivocado. La bomba la tiene Mystic. Juntos, amigos. El muro de siempre de Mystic. Qué pesado eres, chaval. Qué pesado eres, tío. Vamos, llega por la… Ah, no, es el clon. Fermenta de cuchillas para Keiko que quiere hacer la play. Tiene el dash. No tiene updraft. Va a saltar. ¿No? No, no, no tiene updraft. Vale, pues si no tiene… Pero ha activado el dash. Qué bien. Tenemos doble shock dar. Cuidado. Que no salte. Cuidado la apertura ahí. Sí, pero Keiko se la tiene que jugar a este pelu. ¡Cuidado! ¡Vale, Camo! ¡Vale, Camo! ¡Vale, Camo consigue la mala en la… ¡Cuidado! Cuidado, cuatro para dos. Cuidado, por favor. Hemos tirado la pompa. ¡Hay que sacar a Mystic! ¡Hay que sacar a Mystic! ¡Vale! Tiene trade. ¡Half! Vale, del tirón. Del tirón, del tirón, del tirón. ¿Estamos? ¡Va! 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 ¡Joder! Da igual. Ha estado a punto ese hijo de la gran puta. Ha estado a punto ese hijo de la gran puta. Te digo una cosa. Y te digo una cosa. ¿Sabes por qué creo que lo hemos ganado? Porque si te has fijado en el de Fuse, no la ha defusado justo en la Spike. Le ha defusado un poquito a la izquierda para que no se le viera. Si llega a defusar en el puto medio de la Spike, no la comemos. Menos mal, menos puto mal. El daño que está haciendo Mystic y Jumpy es una puta. Madre del amor hermoso, lo que casi a Cienzo era literalmente la mejor jugada de su carrera. ¿Sí? Sí. Porque estaba agachadito estar madre del amor hermoso, lo que casi hace Dios mío de mi vida. Hostia, vaya pena. Vaya pena. Tiene barbara. Eh, cuidado, eh. Con el mental que les hemos remontado el 12-10. Sí, sí, sí. Les hemos remontado el 12-10. Va, eh. ¿Atacamos? ¿Sí, no? Madre de... Sí. Cagando líquidos. Cambiamos ahora de bando. Va, atacamos. Soba los rojos ahora, eh. Él a Rudifau, lo rompen ellos. Ay, 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 ay. Vale, pasa. Que me sembra que iba a puchear. Sí, pero no lo ha hecho, eh. También te digo, hemos detectado solo al Soba, a la JET, no, eh. Ya está, ya está la jugada del niño este de mierda, tío. ¡No, no, no, no! Lo sabe. Sí, pero no hemos visto el Operator aún. Sí, pero... Sí, pero ese saltito es de que tiene Operator, ¿no? Si entramos al Conta, somos Jesucristo Superstar. Jesucristo Superstar. Ah, me están rotando ya. Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, volvemos a Vietnam, amigos, con los ataques Napalm y a pegar balas. ¿Eh? No podemos plantar porque estaba vulnerable. Starso está a una bala. Sí, está muerto. Starso muere. ¿Fuseamos CT? No podemos porque, joder, Kevin está jugando Nach ahora. Sí. No podemos fusearle. Han detectado y se han adaptado perfectamente con ese Alambo... Va, es que están todos. Vale, pues hay que hacer una generalidad, pero la ronda pinta jodida de cojones. Sí. Quedado con Camo. Tiene que intentar solventar... Ganando el side poco a poco, Seido se cuela con Camo. Ay, qué pena. La kill yo y la gana de ellos. Mucha presión de Yosena. Un ataque súper telegraciado. Bueno, bien Grubi, pero va a ser un enete. Sí, va a ser un enete de Manu. A ver, si planta tiene pozo. Sí, pero le van... Si hace esto... ¿Qué es esto? ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Nos están ganando muy fácil en defensa, tío. Sí. Mira, Alfager, jugador de Fnatic. Sí. Posiblemente el mejor jugador de Europa a día de hoy. Agente Maxo en el público. Está tranquilito. Con ese bigote. No, la ronda de Nats es buenísima. Con la utility la han jugado ellos. Es que tienen mucha utility para denegarnos el plantel. Tío, tío, si en la siguiente ronda... Imagínate, ganamos esta tal. Si cogemos control de CT, tío, me parece tan importante teniendo un Joru encima... Agro de Starshoek de camo por tubo. También te digo, eh. Barra basada. Van a destruir la torreta y se irán. Que sabía que el exiguito hace siempre pasa por ahí. Y se le dispare uno, porfa. Mierda, brother. Pero romper la torreta uno, porque ahora saben que hay dos. Bueno, da igual. A ver, no da igual, pero ya me entendéis. Ya me entendéis, ¿no? Que hay que jugar, ¿no? Sí, sí. Por lo que sea, la ronda no acaba aquí. Cuidado con Jampi, que se está subiendo. No, no lo esperamos. Voy a refrar. Nos vamos, porfa. Patricio, nos vamos. Bueno, cambia de posición, no me parece. Bueno, hemos detectado a dos con ese dron. Rompen la torreta, el gol en la izquierda. Si es que hacen lo mismo cada ronda. Vale. Mierda. Por favor. Mierda. Sabemos que Natsurkea rompe el Alarmot. Se lo va a pushear Grubiño, eh. Esta aquí es media ronda. Bien, vale. Estarzo está una de ulti, eh. Sí, aguerrear en el 4 para 3, amigos y amigas. Grubiño va a llegar por la espalda. Hay que hacerle tiempo para Grubi. ¡No! Vale. ¿Qué ha pasado? Estarzo, Estarzo, kill y ulti. No me jodas. No me jodas. Joder, macho. Al siguiente. No me jodas. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Que han hecho un agro y no lo hemos leído. Hemos hecho tiempo para Grubiño. Tiene que hacer una genialidad. Vale, es imposible. Nada. DJ, Xenete, Grubiño. Oye. Pues al siguiente, pues… ¡Oh, my God! Esto no iba a ser fácil. Y iremos al Desider. Pero pintamos la ronda, ¿no? En un momento. 4 para 3. ¡Oh! Han hecho un agro. Porque nosotros estamos haciendo tiempo para Grubiño y ellos han dicho, pues vamos a jugar la agresiva. Y han hecho una caleada histórica. Han jugado muy bien este mapa. Sí. Como en el Sunset, digo, que hemos sido superiores. Si se ha visto. En este caso, han sido superiores. Sí, sí. Fak, zak, 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 zak. Bueno. ¿Quién había escogido el Desider? Lo escogimos nosotros, ¿no? ¿Cómo fueron ellos? El último van… Creo que lo habremos hecho nosotros. Siete entries para Jampi. Siete entries. ¿Ha jugado Liquid el split? Te lo digo ahora mismo. Sí, contra Navi. Y lo perdieron, ¿no? Te lo digo rápido. O sea, creo que tenemos info de su split, ¿verdad? Contra Navi jugaron el split y perdieron el split. Vale, pues tenemos la info… ¿Con qué juegan en split ellos? Juegan Ray, Shomen, Viper, Sky, Cypher. Pero de ellos también tienen info, ¿eh? Sí, ellos tienen info nuestra también, claro. Claro, claro. Me duelen los huevos, tío. Bueno. Joder. Qué cerca hemos estado, ¿eh? Sí. Hemos estado muy cerca. Ay, ay, ay. Qué putada, qué putada. Muy, muy cerca hemos estado de meter el mapa. Ya. Me duelen los huevos, tío. Normal. Normal. Bueno, pues… A ver. Hemos llegado al Decider, ¿no? Sí. Esto se decide. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Y nuestro split y nuestro split. Valorante emocional. Sí, valorante emocional. Y es lo que hablábamos de los partidos y los mapas Game Changer. Pues este es uno de ellos. Para mí, Xbox solo ha merecido Team Liquid. Creo que hemos ido por detrás. Sí. Y la prórroga es que aparte la han jugado mucho mejor. Sí. Su ronda en defensa ha sido muy top. Sí. Sí, 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 sí. No, nos han leído muy bien. Todos los ataques nos lo han leído muy bien, la verdad. Usted se llama Ferriño, el partero ese. Ferriño. La Kings League Américas. ¿Cómo va el fútbol, gente? Cambiad de tema un poco. Porque ahora mismo estamos en un momento bastante de bajón. Creo que el Madrid va 1-0. Ahora te digo, el Madrid va 1-0. Ha marcado gol Luka Modric en el 81. Gracias. Yo creo que lo voy a aprovechar. Hostia, unos sanguchitos. Pues los paso por ahí. Y el Boca River 1-1. Unos sanguchitos. Se ha acabado hasta el fútbol, ya. Y el otro sanguchito por aquí. Y empate uno entre la Morevieta y el Albacete. Se va a acabar ya el fútbol, señores. En la ciudad deportiva de Lezama. 1-0. Gol con Rüdiger en fuera de juego. Dice el chat que el Madrid ha vuelto a robar. ¿Qué tal, Adri? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué tal tu domingo, Adri? ¿Esto para quién es? Un poquito de arroz con pollo. Para ti. Esto es muy fit, eh. Ojo suelto, eh. Y servilletas. Toma, a ver. Bueno, pues nada. A cenar. Toma. Dos. Estoy muy triste por el Chelsea. Ya, luego te pones a… Toma tres y ya está. Luego te pones a pensar en cosas de… Luego te pones a pensar en cosas tipo Chelsea y dices, bueno, no estamos tan mal. O el Manchester United. Bueno. Eh… En fin. Vamos a comer un poco de arroz. Guau. Momento raro. Es que… ¿Qué soy, Jamón de York? Un bikini, ¿no? De toda la vida. La vieja confiable. Es un bikini. Un mixto. Muy rico. Un bikini de toda la vida. Una cosa, Chad. Si ocho, mientras comemos, lo digo por quitar el micro. Sí, a mí es lo que más ascomeda del mundo, eh. Hay gente a la que le gusta. Estos son cosas raras. Pero si eres eso, eres posiblemente un pajero de cojones. No se oye, dice. Bueno, en este chat no hay nadie que no sea un pajero. Hacemos una pequeña pausa, enseguida volvemos con el diseño… Pues van a hacer una pequeña pausa. Una cosa, hablando de pajeros, Mystic flipas, eh. O sea, ha tirado cada muro el cabrón. Lo ha hecho muy bien y yo creo que eso no nos lo esperábamos, eh. O sea, podemos decir que esta tiene su like game, no sé qué, no sé cuántos, pero con sentido, ¿sabes? Ha jugado una siege muy buena. Sobre todo el segundo half. El primero ha sido una mierda, pero el segundo ha hecho una compensación del primer half histórica. Me da mucho miedo la columna. Porque todos los partidos han quedado uno o dos y ha ganado el equipo de la derecha. Lo he dicho antes. Hostia, puto Riot Games, como nos quieren fuera de la liga. Qué barbaridad. Día que recordamos que ha empezado a las 2 de la tarde. O sea… Loco, eh. 10 horas de valor vamos a tener hoy de MEA.